Y lo cierto es que en el tema de la movilidad continúan las buenas noticias, desde que se presentó el plan de las ciclovías hemos visto los planes, hemos visto la construcción, incluso ya vemos que es una realidad en muchos puntos de la capital yucateca, así que en ese contexto también aprovechando la ocasión me gustaría que nos comentara cómo va el proyecto de las ciclovías. Pues mira Libden, va muy bien, es importante explicarle a la gente por qué estamos haciendo 71 kilómetros de ciclovías en Mérida, también de la mano del Ayuntamiento de Mérida y de su alcalde Renan Barrera. Mira, primero que nada ya es un derecho constitucional la seguridad vial para peatones, por supuesto para ciclistas, para la gente que va en el transporte público y para los automovilistas. Antes no. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley ya nos obliga a tener que hacer infraestructura para los peatones, como lo estamos haciendo con los semáforos que te comenté, y también para los ciclistas. Es importante señalar que Yucatán es el estado de la república que más bicicletas hay por cada casa. Y también la ciudad de Mérida es la cuarta ciudad donde más personas de todo México van a trabajar en bicicleta. Y lamentablemente también tenemos más de 40 ciclistas que mueren atropellados cada año. Entonces, eso no puede ser aceptable, no sobre todo si queremos construir la ciudad de los próximos 10 o 20 años. Hoy todas las ciudades del mundo, las ciudades más avanzadas, están construyendo ciclovías. ¿Por qué se construyen ciclovías? Para darle seguridad a los ciclistas actuales, pero también para darle la oportunidad a la gente de poderse mover en otro medio de transporte, como es la bicicleta, que es más económico porque no cuesta, que nos permite estar saludables, pero que también es amigable con el medio ambiente. Y eso es lo que queremos para la ciudad de Mérida. Entonces, lo que estamos haciendo son estos 71 kilómetros de ciclovías. Porque hay otro tema también bien importante, Libden. Cuando tú le preguntas a la gente, oye, ¿por qué no te mueves en bicicleta? Seguramente mucha gente dirá, ¡ay, por el calor! No es cierto. Solamente el 2% de la gente dice que no se mueve en bicicleta por el calor. Pero sí tenemos que el 57% de la gente dice que no se mueve en bicicleta porque no se siente seguro cuando va en bicicleta, porque no existe la infraestructura. Y la otra también, tenemos otro 18% de la gente que también nos dice que como no hay infraestructura vial, ellos no andan en bicicleta. Entonces, hay un lema que tienen los ciclistas y los promotores de esto que es construye las ciclovías y los ciclistas vendrán. Obviamente no van a venir seguramente el primero, segundo o tercer día, pero al haber la infraestructura, poco a poco se empieza a generar una cultura diferente. Me queda claro que a lo mejor la gente que tiene automóvil dice, yo no voy en bicicleta, pero sí hay mucha gente que camina, hay mucha gente que utiliza transporte público y habrá mucha otra gente que dirá, ¿para qué estoy gastando gasolina? ¿para qué estoy desgastando mi automóvil? En un traslado corto lo puedo hacer. Entonces, esto es algo muy bueno que estamos haciendo para el futuro de la ciudad de Mérida. Entendemos que hay gente que tiene coche y que no le gusta que le quiten un pequeño espacio porque eso pasa en todas las ciudades del mundo también. Los automovilistas creen que son los dueños de la calle y que todo el espacio es para ellos. Y las bicicletas que se hagan a un lado, los peatones que se hagan a un lado. Esto no puede seguir haciendo así. Esa es una manera de pensar que se utilizaba en los años 80, así se construyeron muchas ciudades en Estados Unidos que hoy pueden tener un periférico de cinco carriles y avanzan a vuelta de rueda. Y las grandes ciudades en el mundo, ya en Estados Unidos y especialmente en Europa, le están apostando al tema de las ciclovías. Y aquí en Yucatán, como siempre nos hemos distinguido por ser una ciudad innovadora, la ciudad de Mérida, por supuesto también una ciudad que siempre está a la vanguardia, estamos dando nuestros primeros pasos con estos 71 kilómetros de ciclovías. ¡Gracias!